El día de mañana jueves 3 de diciembre a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo un programa especial por conmemorarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El evento se lo ha denominado Arenillas Vive la Inclusión Educativa con el objetivo de promover a este grupo prioritario actividades, experiencias que les permita su participación activa estableciendo un ambiente de inclusión en nuestra comunidad educativa. Este programa se llevará a cabo en el Coliseo de Liga Deportiva Cantonal. Sobre este tema dialogamos con el economista Rolando Sitcho Jacome, director distrital, quien nos brindó por menores. Queremos hacer un evento bonito, un evento participativo, un día de fiesta realmente para los estudiantes. Entonces van a participar algunas instituciones educativas con algunos grupos de danza, con algunas otras presentaciones, niños que cantan, incluso niños con discapacidad que también tienen habilidades, que van a exponer el día de mañana sus habilidades al público en general. Y hay una u otra sorpresa, los trabajos que ellos vienen realizando en las diferentes instituciones educativas. Se va a exponer también el trabajo que viene haciendo en materia de discapacidad como política pública del Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación también. Y de una u otra manera queremos articular con toda la comunidad educativa y poder presentar y festejar sobre todo este día conjuntamente con los estudiantes. Además nos dio a conocer sobre el cronograma de labores y de las vacaciones que se darán por las festividades de Navidad y fin de año. Lo que es las labores, las clases, recordemos que se modificó el año escolar para el 2015-2016 y las clases terminarán el 30 de enero. Sin embargo, ahora por el mes de diciembre, recordando que tenemos las Navidades, las festividades por fin de año también, vamos a tener clases hasta el 23 de diciembre. 24, 25, 26 y 27 que es domingo, es feriado, 28, 29 y 30, hasta el miércoles 30 habrá clases y 31, 1, 2 y 3 también serán feriado, vacaciones y retornaremos a clases el día 4 de enero, que es el primer día laboral prácticamente del nuevo año 2016. Así mismo nos pudo informar sobre las inscripciones para los alumnos que se inscriban por primera vez en el sistema educativo. Que arrancó ya en el mes de noviembre. Aquí en la dirección digital se están receptando las inscripciones para los estudiantes que vayan a ingresar por primera vez al sistema educativo fiscal. Es decir, inicial 1, el inicial 2, que es el inicial de 3 años y el de 4 años y el primer año de educación general básica. Para esos estudiantes que van por primera vez a estos años, se están receptando acá en las inscripciones. Tenemos un punto de autoservicio aquí en la dirección digital donde los padres de familia se acercan con su número de cédula del padre y del estudiante y la cédula, por supuesto. Y a través de nuestros sistemas informáticos les damos las facilidades con nuestro personal para que puedan inscribir ellos mismos a sus estudiantes, a sus representados y podrán acceder a un cupo para todas las instituciones educativas fiscales que oferten educación inicial y educación básica. Y además, los padres de familia que quieran hacer un traslado de estudiantes del sistema educativo fiscal de una institución particular a una fiscal, o de una fiscomisional o de una municipal a una fiscal, las fechas también están habilitadas a partir del mes de noviembre. Estaremos teniendo todo el mes de diciembre y el mes de enero también. Entonces, se está receptando aquí en la dirección digital de educación. En Guaquillas también tenemos otros puntos, en el colegio Remigio Gómez y en el colegio Sara Cerrano. Atendemos de 8 a la mañana a 5 a la tarde y recordemos, no esperemos hasta el final. Más bien, estamos haciéndolo con anticipación para que todos los padres de familia tengan la oportunidad y conozcan de este proceso y se acerquen a la dirección digital. Muchísimas gracias, James. Un saludo a todo el pueblo de Arenillas.